...en privado respecto a la situación del agua. APSA emitió un comunicado hace unas semanas atrás haciendo referencia a la peor sequía en los últimos 60 años. Pero Jeffer hacía una salvedad. El dique está lleno. Así es, sí. Es decir, la peor sequía que está afectando, sí es cierto, a la provincia de Buenos Aires. ¡Haguay! No es el caso de Bahía Blanca porque el dique está en niveles normales para esta época. Así que no deberíamos tener problema de falta de agua. El problema nuestro sigue estando y se instala por mucho tiempo más en la distribución de agua, en la capacidad de potabilización. Porque incluso yo he visto que estos días no ha faltado tanto el agua como en otras épocas, pero no se ve bien la calidad del agua tampoco. Se ve con cierta turbidez. Entonces, yo creo que hay problemas de potabilización porque falta capacidad de potabilización, falta capacidad de cisterna. Y el gran problema siempre de la falta de agua y las bajas presiones son las pérdidas en la red del Estado, que está la red de agua de Bahía Blanca, que no se renueva. Uno ve... Yo camino todos los días ahora que estoy jubilado y veo pérdidas. Hay algunas que tienen meses y es agua de gran cantidad, que se pierde. Es decir, el acueducto de Bahía Blanca que viene de Paso de las Piedras podría estar alimentando, yo creo, casi el doble de la población que tiene hoy en Bahía Blanca. Si tomamos los consumos normales que tiene cualquier ciudad organizada y con una buena planificación. O sea, si a nosotros nos está faltando agua, está fallando por varios sectores. Primero que no hay una planificación profunda, objetiva, que pueda ser, además, seguida permanentemente. Entonces, eso hace que se hagan parches. Esos parches que se anuncian muchas veces terminan en anuncios y se habla de obras de corto y mediano plazo. Y ni son ni de corto ni de mediano plazo porque no llegan esas obras. Diana, Daniel, los escucha, Sheffer. Juan Carlos, soy Daniel Cianpichini. Siempre es un gusto charlar con usted, ingeniero. ¿Cómo está? Buen día, Daniel. Bien, bien. Aprovisando un poco la mañana, un poco más fresca para caminar. Usted habló de parches, ¿no? De la falta de una planificación profunda, de anuncios, de obras que lamentablemente no se concretan. La pregunta es sencilla. ¿Por dónde deberíamos arrancar? Porque uno lo refleja todos los días, aquí en Siete Mundos lo hacemos todos los mediodías. Ahora, la cantidad de pérdidas que hay, es impresionante la cantidad de agua que se va a través de esas pérdidas. Sí, es cierto. Es decir, uno de los problemas principales está originado en esas grandes pérdidas que existen y la gran cantidad que hay en toda la ciudad. Y que es, sin ninguna duda, por donde se debería comenzar y por la extensión que tiene la red de agua en la ciudad. Tendría que haber mucha gente, varias cuadrillas trabajando en ello, tratando de solucionar esos problemas, porque es una gran cantidad de agua que se recupera. Es decir, esas obras de mantenimiento y de reparación se pagan solas porque con el agua que se está perdiendo hoy, porque no solamente es la cantidad de agua que se pierde, sino que se gastó en potabilizante en conducción de ese agua. Entonces, esa sería una de las obras que no debería tener ninguna discusión y hace rato, apenas planteado todas estas cuestiones, se debería haber comenzado y haber estado trabajando en ello. Se anunciaron reparación en obras de corto plazo, en módulos, y son las obras que no estamos viendo. Es decir, yo veo permanentemente las pérdidas de agua y no veo gente en la reparación de eso. Entonces, hay una gran cantidad de agua que se podría estar recuperando. Y después en la renovación de redes y en el abastecimiento a todas esas zonas altas donde se ha extendido la ciudad y donde no hay presión porque no tiene nivel en la cisterna, porque además no se amplía la capacidad de la cisterna, no se amplía la capacidad de la planta potabilizadora. Entonces, todo va sumando y cada vez estamos peor. Es decir, vamos a situaciones cada vez más críticas porque las obras de fondo más importantes que están planificadas, yo diría, desde hace 30 años, son las que no aparecen, no se realizan. Ingeniero, ¿qué tal? Daiana Pili los saluda. ¿Qué tal? Buen día. Yo creo que hace años que venimos con lo mismo y usted lo decía. 30 años planificando, personas que presentan proyectos, obras y lo único que escuchamos son anuncios. Digo, ¿por qué queda todo en stand-by? Y no lo digo solamente por este gobierno, por los anteriores, quedó todo en la nada. Solamente nos anunciaron a nosotros los usuarios que iban a hacer, como siguen haciéndolo, pero nada se ejecuta. No, no, exacto. Son obras que se conocen y se sabe lo que hay que hacer desde hace 30 años. Y no se ejecutan y se anuncian generalmente parches y no se trabaja sobre lo que realmente debían ser las obras de fondo. Pero el tema es que esos parches que podrían ser algún paliativo tampoco lo estamos viendo. Entonces, es una responsabilidad que hoy tiene fundamentalmente la provincia y que cualquiera sea el gobierno que esté... Esto, el tema del agua, es una política de Estado que debía seguirla cualquiera. Y si hay una planificación que es muy simple hoy hacerla porque ya se está diciendo, digo, desde hace 30 años. Y entonces, encarar una planificación, seguirla, como política de Estado cualquiera sea el gobierno que esté... Y Bahía Blanca hoy con 400.000 habitantes, por suerte además tiene 400.000 habitantes o alrededor de eso, porque en la planificación que se hizo en el año 99, se hablaba para que en base a los crecimientos que hasta esa época tenía Bahía Blanca, estaríamos en el orden de los 500.000 habitantes. Por suerte no hemos llegado a los 500.000 habitantes. Si bien la ciudad se fue extendiendo y se fue extendiendo hacia zonas más altas, que requiere además un servicio acorde para ese desarrollo de la ciudad, ¿no es cierto? Además, eso está limitando al desarrollo de la ciudad de Bahía Blanca. Yo le quería preguntar, afortunadamente, el acueducto que está trasladando el agua desde el dique no ha sufrido roturas, no como pasó otros veranos que lamentablemente se rompió, pero ¿qué capacidad de almacenamiento tenemos aquí en la cisterna de Bahía Blanca? Si llega a pasar algo, ¿cuánto tiempo tenemos de agua? No, bueno, depende de los días y del calor, ¿no es cierto? Pero para un día normal de verano no tenemos agua para más de medio día. Si la capacidad de almacenamiento no se amplía desde hace ya casi 100 años, son 130.000 metros cúbicos. Creo que la última cisterna que se inauguró fue en el año 1929 y a partir de ahí no hubo más ampliación de cisternas y no hay capacidad de almacenamiento. Si hubiese además una mayor capacidad de potabilización que se puede a través de lo que trae el acueducto, tendríamos que tener también capacidad de almacenamiento para satisfacer picos de demanda. Tampoco tenemos capacidad de almacenamiento. No hay capacidad de potabilización, no hay capacidad de almacenamiento y las redes de distribuciones no se renuevan de hace 100 años. Juan Carlos, ¿y esta planta potabilizadora modular, qué agrega? Bueno, la planta potabilizadora modular aumenta la capacidad de potabilización en 30.000 metros cúbicos más por día. No es lo que realmente correspondía para la obra diseñada desde Paso de las Piedras con el acueducto que entrega 240.000 metros cúbicos por día. Es decir, en ese momento se requerían tres módulos de 80.000, se hicieron dos porque en ese momento la ciudad no los consumía, estamos hablando de 50 años atrás, y el tercer módulo no apareció nunca. Entonces hoy lo que están necesitando es el tercer módulo para poder potabilizar en buenas condiciones la capacidad máxima del acueducto de Paso de las Piedras. Entonces, este nuevo módulo que se está haciendo, digamos, es un parche, porque está aumentando, pero bueno, 30.000 metros cúbicos cuando podríamos, y por el tiempo que se lleva anunciado y en construcción, se podría haber trabajado en el tercer módulo, que además le da otra alternativa a la ciudad. Si en ese momento, cuando se planifique el tercer módulo, tendría que tener condiciones de aprovechar los conocimientos que hoy tiene de calidad de agua, de Paso de las Piedras, y sabemos que se está necesitando un decantador, entonces en ese momento, cuando se haga el tercer módulo, hacerlo con su decantador correspondiente, o hacer el decantador para satisfacer los otros dos módulos también, pero hacer una obra que sea definitiva y que resuelva en forma definitiva para la ciudad todos estos problemas. Lo cierto es, ingeniero, que más allá, si las obras no se concretan, nos venimos acostumbrando a que en octubre, noviembre, nos dicen, este verano va a ser peor que el anterior o igual que el anterior, y así sucesivamente todos los años. Porque vamos de parte en parte. Así es, vamos de parte en parte, y a veces ni siquiera aparecen los parches tampoco, ¿no es cierto? Entonces, si no hay una planificación y una política de Estado, vamos a seguir... El problema nuestro se va a ir agravando más, y además la ciudad se va a ir quedando, porque posibilidades que tiene de desarrollo van a estar limitadas por esa falta de agua, ¿no? Le agradecemos como siempre su movilidad y todo su conocimiento. Muchas gracias. Gracias.